Hola nuevamente chicos y chicas Bienvenidos a la siguiente video de los Simpsons Kid A Run En la anterior ocasión me sigue doliendo la muñeca Porque estoy inmediatamente a haber jugado a las carreras Ay, por haber sufrido tanto Y esta vez vamos a buscar todas las cartas Y vamos a comprarle el tractor a Willy El escocés Pues es en la escuela y trabaja Bueno, ¿cuánto cuesta? 400 menas, me la llevo Ay, mi muñeca me duele Ok, todos vamos a jugar... ¿Dónde está el tractor? Ahí lo vi Vamos a jugar este nivel de las cartas Con el tractor de Willy Y ya vi la primera carta ¿Quieren que le gane a... ¿Quieren que le gane a Profesor Frink con el tractor de Willy? No lo intentes, Adrián Ok Aquí está la primera carta Que no es tan difícil Ok Y la primera carta Ah, la bola de boliche Cuando Homero le regalen su cumpleaños a Marcia una bola de boliche Ok Primera carta Vamos por la segunda Y está más o menos Ahí ¡Detente! ¡Detente! ¡Estúpido! ¡Ahí está! ¡Ahí está! El Blaze ¡Ah, la chaqueta roja! Cuando trabaja de vendedora de casas Y le vende a Flanders la casa de los asesinatos Ok, dos cartas Ok, creo que una carta está dentro de la mansión Burns Así que vamos a ir a buscarla Ok En todo el juego no he visto ¿Cómo se llama? Gags Entonces no sé A ver Creo que aquí hay una carta Vamos a buscar Vamos a inspeccionar Aquí hay una avispa Perfecto Oh La casa del señor Burns Ah, aquí hay un gag No, no ¡Ah! No cuenta como gag, ¿verdad? Ah, cuando quiere ocultar el soya Y hace su maquetita Pero eso no está en la planta nuclear ¡Ah! Se trata de Burns Cuando dibuja el señor Burns desnudo ¡Uh! ¡Hola! Después te vengo a destruir No te preocupes Ok, llevamos tres cartas Y esa carta sí estaba medio complicadita Porque la primera vez Me acuerdo que no la encontraba No la encontraba Y es cuando me invito a la A la mansión Burns Y veo algo brillante ¿Qué es esto? Y de hecho no agarraba la A esa palanquita Porque pensé que era un gag Ok Voy a regresarme A ver si No, de hecho aquí no se puede regresar 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 Ojalá tuviera seguro A ver ¿Hay carta? ¿Hay carta? ¿No, verdad? No, ok Vámonos de aquí ¡Ay, güey! A ver ¿Dónde más puede haber una carta? No brilla No brilla Ah, perra Ok, necesito contar Necesito contar muchas monedas Porque me falta comprar Una ropa ¿Sí me falta comprar una ropa? No me acuerdo Ay, me metí el de tomaco ¿Qué carajo? Ok, el tractor de Willy no es muy No es buen carro manejable ¿A qué carta? No Vámonos de aquí Carajo Ok, me va a costar mucho trabajo saber dónde están las cartas A ver, aquí en las ¡Ah, ya la vi! La cuarta carta De hecho quieren que a huevo huevo salte por los Por los ¿Cómo se llama? Por los camiones ¡Ja! Pero no, yo soy muy cool y me salto por el coche ¡Oh! Es lacrimógeno ¡Mira el coche extra! ¡Oh! 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 De veras ¿Ya ven que cada vez que jugamos Los indogitados Jugamos con el Con el coche secreto ¿Ese god card de dónde es? No me acuerdo Pero creo que se rompe rápido A ver No sé Pero ya, vámonos Ok Cuatro cartas Aquí hay dos avispas Y nos faltan tres Espero que no haya carta en el ¡Oh! En el ¿Cómo se llama? En el puente A ver ¡Ay! No me faltan Comprar los coches A ver Carta No se ve No se ve ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí hay carta! Me lleva del carajo ¡Estúpido! Estúpido Camión de basura Me ha estado jodiendo Toda la partida ¡Ah! No importa Uy, el peor es que Si pierdo Digo, si me caigo Me regreso hasta acá Ahí está ¡Ah! ¡No! Así que tengo que tener Mucho 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 cuidado Cuando vaya a caminar Ok Des Con cuidado Con cuidado Vámonos Ok, necesito caer En las ciencias madres Porque si caigo en la Así me resbarlo Ok Vete derecho Vete derecho Ignora las avispas Sí, hay avispas aquí Ah, qué raro No hay avispa Yo me acuerdo Que había una avispa Pero bueno Ahí está Carta de amor No me acuerdo No me acuerdo Dónde está Esa carta de amor No sé si es De las primeras temporadas Necesito más Necesito más No importa Llevamos cinco cartas Nos faltan dos Hasta ahora no está complicado Encontrarlas ¡Ay! Ok, ya me estoy Ya me estoy haciendo caca A ver Creo que en la casa De los Simpsons Hay una carta O en el búnker De Fran A ver, vamos a ¡Auch! Pero sí ¡Frené! ¡Frené! ¿Por qué la... ¡Ay! ¡No! ¡Qué jaladas! Ok Qué momos Que apenas Afuera Se tiene que pasar Por aquí Para conseguir la carta A ver No solamente Hay avispa ¡Ah, ya está! Ahí estás Mira que hay muchos Gags Que no los voy a agarrar Mía Album de Toqueador ¡Woohoo! Ah, y luego En la caja De los deseos ¡Eh, eh, eh, eh! Ok Ese es el episodio Es el mismo Cuando Lisa Quiere adaptarse Con los genios Y que Homero Se gana un... ¡Ah! Sí, sí, sí O que Homero se gana Se roba el premio Del segundo lugar Que es una sesión de fotos Confío en que no haya Muchas cosas más Sí, hay cosas Que sí me acuerdo Y ya ves que hay cosas ¡Pinche camión de basura Estúpido! Ok Entonces yo creo Que la última carta Debe estar por el Quickimart A ver ¡Camionero! ¡Camionero! Ni siquiera lo estás conduciendo ¡Pinche marcha loca! ¡Ah! ¿Serás porque no sabes conducir? Ok ¡Ah! ¡Qué mamadas! A ver ¡Ahí está! La séptima carta ¡Chin! Bueno, ya vi más o menos Dónde están las Avispas ¡Uy! ¿Qué me tengo que subir? ¿En serio? ¡Ay, güey! ¿Cómo me subí aquí? ¿Cómo me subí aquí? ¿A por aquí? Ah, sí Bueno, ya encontré ¡Ah! Al rato te destruyo No te preocupes ¡Ahí está! ¡La! La chaqueta del... El señor de los nieves Ok, chavos Conseguimos todas las cartas Del cuarto nivel De los 100 suki-taro Entonces, vamos a dejar hasta acá Vamos a... En la siguiente edición Vamos a comprar Un coche De los de Hill Y vamos a conseguir Todos los gags Entonces, los veo Para la siguiente edición ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina